Como parte del Plan de Hambre Estacional 2016, en conjunto con los Ministerios de Salud, Agricultura y Desarrollo Social, se atendió a 78 mil familias hasta septiembre, dijo Germán González, Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, en una reunión de trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, bajo la coordinación del Vicepresidente Jafet Cabrera. Un total de 78 familias fueron beneficiadas con alimentos de enero a septiembre, mientras hubo una ejecución de 2.200 millones de quetzales del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CINASAN, pese a complicaciones presupuestarias, informó una fuente oficial. Que más o menos han distribuido 6 millones 371 mil 079 dosis de vacunas, de las cuales la mayoría se han manifestado. A partir del día de ayer se está haciendo una Semana Nacional de la Salud que incluye acciones de vacunación para recuperar coberturas, porque sabemos que no todas las madres tienen la oportunidad de llevar a sus niños a los servicios de forma oportuna. Entonces dos veces al año se hacen semanas intensivas de vacunación para tratar de recuperar esos niños. Entonces a partir de ayer, el día domingo, vamos a estar haciendo acciones intensivas en toda la red de servicios. El monitoreo continuarán los departamentos de la región conocida como el Corredor Seco, que abarca los departamentos de Baja de la Paz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Jutiapa, Quiché, Totonicapán y Zacapa, con un total de 66 municipios. Para DCAT me informó Noé Pérez.